¡Aló, aló! ¡Aló, galera! ¡Hola, parche! ¡Hola, parche! Supercopa de Campeones de Colombia. Entramos a los octavos de final. Octavos de final de la Supercopa de Campeones de Colombia. Las 32 formaciones campeonas, las 32 mejores formaciones campeonas de los últimos 30 años del fútbol profesional colombiano en un torneo único y original solamente aquí en el canal de Jorge Bermúdez y a través del parche del fútbol con ustedes y junto a ustedes. Los partidos imposibles. Nosotros, sí, nosotros, todo este parche, los hacemos posibles. ¡Bienvenidos! ¡Qué partido el que tenemos! Este torneo, ustedes saben, es patrocinado por OneFootball. OneFootball es una app solamente para futboleros. ¿Que no hay partidos? ¡Mamola! ¿Que no hay juegos? ¡Nosotros no los inventamos! Para nosotros sí hay. Y aquí los tenemos en la Supercopa de Campeones de Colombia. Vamos con un gran duelo, una gran confrontación en esta fase de octavos de final. El nacional campeón del año 2014 en el primer semestre ante el Cúcuta campeón del segundo semestre del año 2006. Sí, el equipo de Jorge Luis Pinto Afanador en Motilón ante el conjunto que dirigió Juan Carlos Osorio Arbeláez Elberdolaga. Participa con tus opiniones. Lo leemos ahí en la cajita de los comentarios. A todos ustedes, parceros, lo leemos a todos en la caja de los comentarios. Y en la encuesta que está en este video también puedes participar. ¿Cuál es mejor? ¿Quién es mejor? ¿El nacional del 2014-1 o el Cúcuta del 2006-2? Opina. Te leemos en la caja de comentarios y también participa en la encuesta. Las formaciones. ¡Atención! El nacional del año 2014-1, Armani Bocanegra, Murillo Oscar, Alexis Enríquez, Farid Díaz, Alexander Mejía, Alejandro Bernal, Egwin Cardona, Orlando Berrío, Jefferson Duque y Sherman Cárdenas, el fantasista. Y el Cúcuta Deportivo, el Motilón, con Zapata, Brainer García, Walter Moreno, Pepe Portocarrero, Elvis González, Charles Castro, el Rolo Flores, Macnelly Torres, Roberto Bobadilla, Blas Pérez y Lin Carlos Henry. Formaciones listas para empezar con esta confrontación de octavo de final de la Supercopa de Campeones de Colombia. Vamos entonces de una a arrancar. A ver, ¿cómo es esto? Parcero, empieza a opinar. Sí, empieza a tirar ahí tu comentario. En la cajita lo leemos y también participa en la encuesta. Vamos entonces. Armani o Robinson Zapata. Armani o Robinson Zapata. Armani o Robinson Zapata. Armani o Robinson Zapata. Me quedo con Armani. Armani, el arquero del conjunto Atlético Nacional. Le vamos a poner aquí entonces el primer gol. Alberto Laga. Armani, para mí, opina. Te leo en la caja de comentarios. Quizá tú tengas una opinión distinta y es totalmente válida. Y participa también en la encuesta. Bien. ¿Bocanegra o Brainer García? Daniel Bocanegra o Brainer García. Ahí me quedo también con Daniel Bocanegra. 2-0. Upa. Empezó con todo el equipo de Juan Carlos Osorio Arbeláez en este mano a mano, en esta confrontación de octavo de final. Buscando un tiquete a los cuartos. Sí. De esta copa, de la Supercopa de Campeones de Colombia. Oscar Murillo o Walter Moreno. Oscar Murillo o Walter Moreno. Me voy a quedar con Osquitar Murillo. Me quedo con Oscar Murillo. 3-0. Uy. Lo está blanqueando. Eso arrancó con todo, con una ráfaga. Fuh. Dando juguete. El Nacional del Año 2014-1. Alexis Enríquez o Pepe Portocarrero. Alexis Enríquez o Pepe Portocarrero. También le doy el gol a Alexis Enríquez. Para mí, Alexis Enríquez. Sí, Alexis Enríquez. La cosa está, uy, 4-0. Está de goleada. Ahí en pantalla están los emparejamientos. Para que usted opine, sí, para que usted opine en la caja de comentarios sobre esta confrontación. Y también participe en la encuesta que está en este video. Entonces está la película 4-0. ¡Aña, añay! Está 4-0 esto. Está 4-0. Seguimos. Para cerrar la defensa. Farid Díaz o Elvis González. Los izquierdos de estas dos formaciones. Farid Díaz o Elvis González. Ahí voy a escoger a Farid Díaz. Farid Díaz. Que con el tiempo logró consolidarse en la formación del conjunto atlético nacional. Uy, 5-0. Estaré exagerando yo. Bueno, opina. Te leo ahí en la caja de comentarios. Porque esto está de goleada. Este mano a mano está de goleada ya. 5-0. ¡Aña, añay! Bien, vamos al centro del campo. ¿Alexander Mejía o el Rolo Flores? ¿Alexander Mejía? ¿Pero qué nos vamos a poner a echar milongas? ¿Alexander Mejía? Uy, 6-0. Uy, qué paliza. ¡Qué paliza! ¡Aña, añay! ¡Qué paliza! Bien. Alejandro Bernal o Charles Castro. Alejandro Bernal o Charles Castro. Los voy a anular. Ese Charles Castro jugaba sabrosito. Un volante uruguayo jugaba sabrosito. Rendidor jugaba bien. Y Bernal siempre fue un buen jugador, pero muy intermitente, ¿no? Entonces los voy a anular. Egwin Cardona o Magneli Torres. Egwin Cardona o Magneli Torres. ¡Aña, añay! Y opina, opina, te leo ahí en la caja de comentarios. Participa en la encuesta. Hincha del motilón e hincha también del conjunto atlético nacional e hincha del fútbol. Egwin Cardona o Magneli Torres. Los anulo. Los anulo. Los anulo. Orlando Berrío o Lin Carlos Henry. El zurdito. Uy, tenía muy buena llegada a gol. Pateaba muy bien. Buen tiro libre. Buena pelota parada. Ese Lin Carlos Henry. Importantísimo en aquella campaña del Cúcuta campeón del año 2006. En el segundo semestre del fútbol profesional colombiano. Los voy a anular también. Los voy a anular. A Orlando Berrío y a Lin Carlos Henry. Sherman Cardenas o Roberto Bobadilla. Sherman Cardenas, Roberto Bobadilla. Opina, te leo ahí en la caja de comentarios. Ahí sí voy a elegir a Sherman Cardenas. Creo que era más completo. Mucho más completo. Tenía más recurso. Más recurso. En aquel nacional del año 2014. Aportaba más recurso. No solamente gol, llegada, jugaba por fuera. También por dentro. Sherman Cardenas. De gran campaña. En ese año 2014. Uno con el conjunto atlético nacional. Entonces, escogemos a Sherman, el fantasista Cardenas. En detrimento de Roberto Bobadilla. Que fue un jugador rendidor. Fue un jugador rendidor. Es que Pinto sabe poner a rendir a estos jugadores. Sin mucho nombre. Sin mucha chapa. Los pone a rendir. Bien. Seguimos. Para terminar el once contra once. Esto fue de goleada. Uf, qué goleada tan brava. Jefferson Duque o Blas Pérez. Jefferson Duque o Blas Pérez. Los anulo también. Los voy a anular. Los voy a anular. No creo que haya mucha diferencia. Entre el devorador Duque. De aquella campaña. Y el fantástico Blas Pérez. De aquellos años y de aquellas temporadas. Con el Cúcuta Deportivo. Ese panameño rindió en ese equipo. Mamita querida de Ireal Milongas. ¡Añáñay! Y terminamos con los técnicos. Juan Carlos Osorio Arbeláez. O Jorge Luis Pinto Afanador. Juan Carlos Osorio Arbeláez. O Jorge Luis Pinto Afanador. Yo. La verdad. Los voy a anular. Osorio. Ustedes saben. En mi opinión. El mejor entrenador de Colombia. Pero Pinto. Pinto es un monstruo. Pinto es maestro. Pinto es grande. En la dirección técnica. Sí, sí, sí. Y lo que hizo con el Cúcuta. Fue fantástico. Como con casi todos los equipos. Porque a Pinto siempre le han dado. Cañengos sí. Y los ha llevado a lo más alto. Entonces. Voy. Voy a anularlos. Los voy a anular. Se anulan. Osorio. Y Jorge Luis Pinto Afanador. Entonces. 7-0 quedó este match. Uy mamita querida. Diría Almilongas. ¿Será que exageré yo? ¿Me puse de calenturiento yo? ¿Me incliné más por el verde que por el motilón yo? ¿Para quedar bien con la afición de Atlético Nacional? ¡Añaña! Y bueno. Opina. Opina. Leo todos los comentarios. Ahí en la cajita. Y participa también en la encuesta que está en este video. Pero eso fue lo que me dio. Y hoy yo era el jurado de esta confrontación. Pero ojo. Que en estas confrontaciones. Tú también puedes ser jurado. Sí. Vamos a tener hinchas. Te vamos a tener a ti. Como hincha de jurado. Sí. 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 Es que hay muchos más partidos. Tranquilos que esto apenas arranca. Los octavos apenas arrancan. Y faltan los cuartos. Las semis. Y naturalmente la final. Así que tú estarás invitado. A parchar con nosotros. Pero puedes también participar en la encuesta. Y en la caja de comentarios. También estarán invitados periodistas. Bueno, todo el mundo. Aquí todo el mundo es bienvenido en el parche del fútbol. 7-0. Y entonces tenemos ya el primer clasificado. A la fase de los cuartos de final de la Supercopa de Campeones de Colombia. Es el Atlético Nacional del año 2014. Campeón en el primer semestre. Te leo en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video, da like. Si no, dadle like. Ustedes saben que yo no me enojo. Y recuerde que se le quiere de gratis. Y chao, chao, parche.